Esta mañana el alcalde Alberto González y la concejala de Bienestar Social Rosario Herrera han asistido a la entrega de diplomas del taller de hostelería que está integrado dentro del PRIS en coordinación con los servicios sociales y en los que se ha formado a 11 jóvenes de entre 16 y 25 años durante un curso académico. A través de este taller los jóvenes han tenido la oportunidad de realizar prácticas en diferentes establecimientos hosteleros de la localidad, además alguno de ellos ha podido encontrar trabajo. El resultado que al final es también lo que más importa ha sido muy positivo porque han podido hacer prácticas en las distintas restaurantes o cafeterías de Villarrobledo, todos ellos durante 80 horas, un mes, el último mes, este mes de junio con lo cual todos los conocimientos que han ido adquiriendo los han podido poner en práctica algo que es muy importante. Me comentaban que incluso hay uno de ellos que ha conseguido la integración laboral que también es importante para todos e incluso pues alguno de ellos están un poco pendientes de a ver si al final se quedan en el puesto de trabajo o no, digamos que con interrogante, pero sí que es importante que se les ha abierto un poquito la puerta al mundo laboral y también lo que es más importante si cabe que pues muchos de ellos o prácticamente todos se han reincorporado a los estudios que en algún momento de su vida por distintas circunstancias pues los tuvieron que dejar. Dice la concejala de Bienestar Social que es intención de la Junta de Comunidades mantener este programa del PIS e incluso potenciarlo con la misma finalidad. Los objetivos son la finalidad de estos programas, la intención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del presidente Page, es incluso potenciarlo con lo cual probablemente para el año que viene venga modificado, pero siempre para mejor, probablemente con una dotación presupuestaria un poquito más alta y sobre todo pues quizá incluso con más estabilidad, pero bueno, eso es un tema que todavía tampoco podemos saberlo con rotundidad. El alcalde Alberto González ha destacado la prioridad absoluta del gobierno regional, provincial y local en materia de empleo y rescate social que se ha realizado con el Plan Estadunario de Empleo. Además, ha recordado que las dos consejerías donde más dinero se ha inyectado durante este año 2016 ha sido en la de bienestar social y en la de empleo. Todo lo que hemos hecho en este año se ha hecho con el mismo presupuesto que tenía el anterior gobierno. Por lo tanto, es importante la intención y el criterio político, esa en primer lugar. La prioridad absoluta, el rescate social y bienestar social. Pero en las tres administraciones de las que puedo hablar, que es la Junta de Comunidades, la Diputación de Albacete y el Ayuntamiento de Villarroedo. Si este año sin dinero o con poco dinero ha sido la prioridad absoluta, lo social, el año que viene, que vamos a estar un poquito mejor, porque las tres administraciones también, también la Junta, bueno, la Junta no está metida en un plan de ajuste, pero sí la Diputación y el Ayuntamiento, vamos a tener y disponer de al menos casi dos millones de euros que no podemos disponer este año, porque hay que pagar ese plan de ajuste. Por lo tanto, si este año, y a eso voy, ha sido prioritario, el año que viene debe seguir siéndolo. También entrarán otras áreas, como son Sanidad y Educación, para que sean prioridad absoluta, no solamente del gobierno municipal, sino también del gobierno del presidente Páquez. Ambos han agradecido la labor que han realizado durante este curso académico a monitoras y trabajadoras de servicios sociales y cuyo objetivo ha sido el de fomentar a jóvenes que más lo necesitaban de la localidad. Y este curso ha ido dirigido a personas que necesitaban volver a insertarse en la vida, si no laboral, que también, pero también retomar unos hábitos de estudio y demás. Yo creo que, según me decís, los objetivos se han cumplido, se ha formado a chicos y chicas jóvenes de nuestra ciudad en una materia tan concreta como es la hostelería, de forma teórica, pero también, lo más importante, de forma práctica. Han hecho prácticas en establecimientos de nuestra ciudad. Y si hemos conseguido los objetivos que estaban escritos sobre papel en las personas, en los jóvenes a los que hemos formado, pues el objetivo en general ha sido, o está conseguido, y es de lo que se trata. Y os animo a que sigamos trabajando en ese sentido, porque tenemos que echar una mano a la gente que más necesita y a la gente que en un momento determinado de su vida, por las circunstancias que sean, sean jóvenes, niños o mayores, necesitan de la administración para poder insertarse laboralmente hablando. El curso ha constado de dos partes repartidas entre práctica y teórica, que se han impartido entre las instalaciones del Centro Joven y la sede de Cáritas. La teoría que le hemos dado en el Centro Joven y con conocimientos, bueno, desde nutrición hasta todo lo que contiene a hostelería, montaje de mesa, habilidades, orientación laboral también dado por otras monitoras, como ha sido por María. O sea, en teoría ha sido muchas cosas. Y en práctica, pues ha sido aquí en nuestros servicios de Cáritas, que tanto tenemos que agradecer a Villarrobledo tener un centro así, donde nos han abierto sus puertas, pues para poder, aunque su cocina ha sido pequeña, porque éramos muchos, pero era muy grande, con una gran ventilación y buenísima. Ha agradecido la monitora del taller, Cati de Lamó, a todos los hosteleros de la localidad que abrieron sus puertas a estos alumnos, para permitirles poder realizar prácticas y agradece a las instituciones y a los servicios sociales por su trabajo. Han sido unas personas que nos han abierto sus cocinas, sus ganas de trabajar, su entusiasmo. Y doy muchísimas gracias a estas personas que les han enseñado y os han puesto las pilas para que se den cuenta que el mundo laboral requiere sacrificio y esfuerzo. O sea, mucho. Y por lo demás, pues dar muchísimas gracias también a las personas que hacen posible, desde nuestros políticos, los ayuntamientos, este curso tan importante para iniciar a estos chicos que a veces estamos ahí como un poquito… pero que ellos, si quieren, pueden.